Sálvame destapa que Adara engañó a Gianmarco con Hugo Sierra en un encuentro secreto. De ser cierto lo que ha contado Rafa Mora en Sálvame, Adara estuvo con él con su exmarido Hugo Sierra ya iniciada su relación con Gianmarco Onestini. Este lunes 6 de abril Rafa Mora soltó una auténtica bomba en Sálvame. Según el colaborador Adara y Hugo Sierra tuvieron un encuentro íntimo después del tiempo del descuento. No solo hablaron de volver, esa noche lo pasaron juntos como pareja y luego Hugo le dijo que no quería tener una relación con ella. Además según cuenta el colaborador fue Adara quien se lo confesó a Gianmarco. Pero después, poco después, ella le dijo que se había dado cuenta de que ya no sentía nada por Hugo al tener un momento íntimo. Durante su paso por GH VIP 7, Adara confesó a su amigo y configuiente maestro Joao que ya no era feliz con el padre de su hijo, Hugo Sierra. Por si esto fuera poco, se empezó a enamorar de Gianmarco. Pero cuando salió como ganadora del reality, la joven regresó a Mallorca con su hijo. Y según se comenta, intentó volver con Hugo. Este mismo lo reconoció hace unos días en Supervivientes 2020. Pero fue él quien no quiso volver con ella por su afaire con el italiano. Con el reencuentro de Adara y Gianmarco en el tiempo del descuento, la pareja decidió dejarse llevar por los sentimientos y nos regalaron apasionados momentos. Tras salir de la casa, iniciaron una relación que apenas ha durado un mes. Pero, según ha contado Rafa Mora, Adara habría estado jugando a dos bandas. ¿Será esto cierto? ¿Empezaría a dar a su relación con el italiano porque sabía que con Hugo todo estaba roto? Esta es la información, la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.